¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 3 Hoy os traigo 5 easter eggs que seguramente no sepáis sobre el modo multijugador de Black Ops 3 Deciros que son easter eggs bastante interesantes, son easter eggs muy curiosos Que vamos, que estoy prácticamente seguro que más del 70 u 80% de la gente que vaya a ver este vídeo no lo conocía Así que nada chavales, deciros que si os gusta esta serie, si os gusta cuando terminéis el vídeo, si os gusta pues el vídeo, si os ha molado y tal Dejad un enorme like y también dejad un enorme like si queréis que esta serie continúe y sube una segunda parte, tercera y así sucesivamente Y así que nada gente, también deciros que me he creado un nuevo Instagram, lo vais a tener justamente abajo en la descripción Me llamo TheMasterPabel tal cual como en el canal, si queréis me podéis seguir, voy a poner digamos fotos No sé si voy a poner fotos diarias, pero si que voy a poner bastantes fotos y tal Y así que nada, si queréis seguirme por ahí, pues perfecto, me llamo TheMasterPabel tal cual como en el canal Y nada más gente, no me extiendo más, un saludo y vamos a ello gente, let's go Empezamos con el easter egg de la llave inglesa, ya sabéis que 3H hace más o menos un mes ha metido una llave inglesa como arma especial Y como podéis ver, si nos metemos en su menú y le metemos un montón de zoom a la parte de abajo Vemos que pone Tyrannosaurus Range, esto que significa Tyrannosaurio, pues del dinosaurio, Tyrannosauro vamos, de dinosaurio digamos Y Range de llave inglesa, Range es llave inglesa en inglés, ¿no? Así que nada, como podéis ver también si le metemos zoom a la parte de arriba La parte de la boquilla digamos, parece una boca de dinosaurio Y también la forma de la llave inglesa parece en plan la cabeza de un dinosaurio Es algo bastante curioso que ya tardé bastante, tardé bastante en darme cuenta sinceramente Pero cuando me di cuenta, o sea, me quedé bastante sorprendido Así que nada, este sería el primer easter egg Nos ubicamos en el mapa de Hunter, justamente si nos metemos en esta casita, vamos a esta puerta Y alzamos nuestra vista para arriba, vemos que hay un cuchillo bobo y justamente ahí en plan de decoración Y nada, simplemente es una referencia a los zombies, ¿vale? Que ya sabéis que en el nuevo mapa de Grey's Endrage Ahí, pues digamos, ha metido este arma, ¿no? El cuchillo de Bowie Y nada, simplemente es una pequeña referencia a los zombies en el modo multijugador Estamos en el mapa de Gaunt, el primer DLC de Black Ops 3 Si justamente nos dirigimos a esta ubicación y miramos este póster Este póster hace referencia al mapa Shadows of Evil de zombies, digamos ¿Y por qué diréis? Pues justamente si miramos abajo, pone Produced by no sé qué, Mork City Films, ¿vale? Entonces, esto que significa Mork es la ciudad basada en Shadows of Evil, ¿vale? Porque Shadows of Evil está basada en esa ciudad Y encima si miramos arriba, como podéis ver la pipa que tiene Bueno, que acaba de soltar este hombre Es la pipa con la que empezamos en Shadows of Evil Así que es una pequeña referencia a los zombies, ¿no? de Shadows of Evil En el mapa de Splash, si nos dirigimos a este cuartito, como podéis ver Y apuntamos justamente al reloj que hay justamente arriba Veremos que marca las 1 y cuarto Esto si lo escribimos numéricamente sería 1, 1, 5 Haciendo referencia al elemento 115 de los zombies, ¿no? Y también en este mismo mapa, justamente en el otro Spam, también hay otro reloj Que marca justamente la misma hora, pues haciendo eso, lo mismo Referencia al elemento 115 de los zombies Nos volvemos a ubicar en el mapa de Gauntlet Y si justamente nos metemos en este cuartito en la bandera de C Como podéis ver, aparentemente no hay nada raro Pero si nos fijamos en estas pantalitas, veremos que es el campo de pruebas Creo que se llama el modo campaña de Black Ops 3 Antes de iniciar una misión, creo que siempre nos da la opción de practicar un poquito en el campo de pruebas, ¿no? Y nada, simplemente es una pequeña referencia también a la campaña en este mapa Así que bueno gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Dejad un enorme like si queréis que esta serie continúe Y también dejádmelo por los comentarios si queréis pues que esta serie también continúe Porque obviamente no la voy a continuar si la gente no quiere, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo, chavales Recordaros que tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción Instagram totalmente nuevo, así que me podéis seguir Y nada, estaré, digamos que por ahí también contesto comentarios y demás Y a lo mejor pues podemos interactuar un poquito más por ahí, por Instagram, ¿no? Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós gente Adiós gente